hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar hoy de wii ya sabéis que me encanta en la civil y en este caso vamos a hablar de wii la marca principal de civil y sabéis que este wii tiene civil y senkut y ya hemos hablado de civil y hemos hablado de senkut y ya tocaba hablar de wii y en este caso de la wii banter diseño de ben peterson también diseñador de la baby gunter de la big banter y de la nav lander que ya hemos visto aquí en el canal así que vamos a verla no bien pues ya tengo desplegado todo lo que venía en esta cajita vale aquí vemos el modelo la van ter en las cachas en g10 verde en la hoja en stonewash es que está aquí cpm s 35 vn el acero y poquita cosa más así que ya la apartamos la caja viene también como con la civil y instrucciones uso mantenimiento garantía de por vida muy bien una gamucita en este caso pues de wii knife vamos a doblarla y también lo pegamos por aquí una pegatina una de wii que irá también por aquí a pagar la pegaré por aquí otra pegatina de la van ter que también irá pegadita por aquí y esta que no sé el modelo que tengo que mirarlo no tengo ni idea pero no me gusta este modelo tan psicodélico no es de mi agrado pero bueno ahí está pues la pegaremos también por ahí que estoy dejando esto lleno de pegatinas ya que os enseñaré la foto bueno los que me seguí por instagram pues la veréis el estuchito un poquito más grande que el de la cibibi y con un par de bolsillos que están muy chulos la verdad que me gusta esto hecha aquí es el dc lo mete lo que te haga falta la linterna el bolígrafo el hand todo lo puedes meter aquí dentro y lo llevas todo recogido me gusta we made better y por aquí la web de wii knife pues nada pues lo dejamos también por aquí apartado ya vamos a ver a la protagonista que viene esta bolsita de plástico yo ahora que me la esperaba un poquito más grande pero no la verdad que me ha gustado el tamaño tamaño bastante prudente una hoja nada agresiva con este drop point así en lanchita la verdad que que me gusta me gusta me gusta mucho vamos a verla de cerca el eyeliner lock va por rodamiento muy bien ajustada centradita ahí que lo veamos al aire y sólo lleva aquí en este lado y por aquí para poner los tornillos no por aquí a ver si lo podemos ver porque no en todas las cachas no es toda la cachas metálicas eso aligera el peso estamos hablando de una navaja de unos 80 gramos que ahora que está muy muy bien muy ligerita muy cómoda en la mano con esta cremallera aquí la verdad que está muy muy bien ya veis que abre como un tiro como hemos dicho tiene rodamiento cerámico y cierra estupendamente su retembol para ver si la podemos ver ahí está si enfoca ahí se ve más o menos esto del enfoque es complicado pero bueno muy muy bien me gusta mucho la verdad que vamos a ver las medidas bueno decir que es un diseño de Ben Peterson ya hablamos de él con la con la Lander de Naps y con la Zivivi la Zivivi Baby Banter que también son diseños suyos la longitud vamos a ver las medidas ya vamos a hablar de ella longitud de hoja son 4,7 centímetros un grosor de 2 centímetros el grosor son 2,5 creo a ver un poquito para arriba sí 2,5 2,5 6 sí 2,5 2,5 un grosor de 2,5 vamos a 0 y apagamos yo tengo un pie de rey electrónico que me hacía falta vamos a seguir longitud cerrada son 9,2 9,2 centímetros y abierta 16,5 no es grande ya hemos visto que no es el mango en G10 ya lo hemos visto antes el acero hemos dicho que es un CPM S35VN y con un HRC de 61 y el ancho de pala vamos a verlo son a ver no llega a 3 no llega a 3 centímetros son 2,80 creo 2,36 2,36 23 2,3 12 23 milímetros estoy espesito y bueno el acabado del Stonewall que hemos dicho también y yo creo que no queda nada más que decir de medida impresiones me ha gustado muchísimo la verdad que es muy muy cómoda la un liner fácil de activar la apertura que tiene con los rodamientos súper fluida vamos a compararla con su hermana pequeña con la BabyBunter ahí para que la veáis con su prima digamos la Navlander vamos a ver otra la Elementum para que veamos más o menos mira más pequeña que la Elementum y por aquí arriba vamos a poner la RAV2 también una que tenéis vosotros seguro que hay que tenerla sí o sí y por último vamos a poner la Altus ¿entran todas? sí se ve todo vamos a ir un poquito más para que tengáis una comparativa para que os jugáis una idea de todas tenéis vídeo en el canal que irán apareciendo por aquí si no han aparecido ya porque no sé dónde meterlo y venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta WeBunter la verdad que es una navajita que me ha gustado mucho al principio la veía y no 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 pero me me pillé la la Baby Bunter me gustó y dije pues una más grandecita le tiene que estar mejor y no me he equivocado la verdad que me ha gustado muchísimo la empezaré a entrar a formar parte de la rotación con todas las que tengo que ya no sé el desastre que tengo montado y poco más ya hemos visto todas las especificaciones hemos visto todo de ellas y no me ha defraudado nada todo lo contrario me ha encantado además el S35VN es un acero que me gusta mucho por cierto lo hemos visto como corta así que vamos a coger un papelito y últimamente se me está olvidando cortar papel pues nada viene muy bien afiladita de casa así que sin pega a ver si me sale no no me va a salir y más aquí ah pues mira se ha hecho una curvita ahí está graciosa bien pues nada venga que me enrollo aquí cortando papel y nos liamos vamos a hacer vamos a dejar aquí un poquito de para hacer la miniatura como siempre y espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un buen like si no te ha gustado pues también dale un like no pasa nada comparte el vídeo activa la campanita yo que sé todas esas cosas que se da aquí en youtube y nada más compañeros y compañeras nos vemos